Perdón, me están avisando, sí, porque esto parece que se va a convertir en la cumbre de la música tropical en nuestro país, porque... Te pido disculpas, no sé si te vas a incomodar, pero me dicen que está llegando Leo Rey, me están... Sí, me están indicando que algo está pasando en el estacionamiento. Algo está pasando en el estacionamiento de nuestro canal. Nos habían dicho que podía llegar, pero no estábamos seguros, pero al parecer... Viene, viene. Escucha Raquel, no sé si es un poco... No sé, es un poco incómoda esta situación. Tú no tienes problema de encontrarte con Leo Rey, ¿no? No, no, al contrario, me hubiese gustado una entrada espectacular como la de él, pero no... Seguramente va. ¡Ah, no, no, no! ¡Qué bien, lo que está bien! Efectivamente es Leo Rey. Leo, yo no sé si me estás escuchando en este momento. Buenas noches. Sí, por supuesto, de todas maneras, me envío un gran saludo a todas las personas que están ahí. Y bueno, muy pronto vamos a estar aquí con mi banda para tocar un premita también, al igual que mi amigo Américo. Perdón, Leo, nos llama la atención la cantidad de músicos que traes. Sí, por supuesto, de todas maneras, es un nuevo proyecto y espero que todo salga de mil maravillas. Así que estamos poniéndole mucho esfuerzo y mucho cariño, esperemos estar ahí ya cuanto antes. Leo, cuéntanos cuántos músicos trajiste en esa camioneta. Después te voy a contar, para que no adelantar ninguna sorpresa y que todo sea súper lindo, Felipe y todos los que estén en el estudio. Salud, amor y paz. Oye, antes que empieces a caminar hacia el estudio, cuéntanos un poco cómo estás, cómo te encuentras para este encuentro con Américo. Bastante bien, por cierto, por lo cual eso me hace estar bastante tranquilo. Y le aprovecho a mandar un saludo, por supuesto, de todas maneras, a toda la gente que me ha apoyado. Pero mira, se sigue bajando el despacho, a mi infancia, a toda la gente. De hecho, más duro en el despacho, más gente, ¿no? Más gente, sí, una cosa impresionante. Sí, bajando acá los chiquillos, acá está el Wilson, el Kevin, el Nebarak por ahí, el Ronald. Son todos súper buenos amigos y estamos haciendo... No vinimos mucho esta vez. Oye, Leo, bueno... Bueno, pronto nos vemos ahí para poder platicar. Te esperamos, te esperamos para que platiquemos, ¿eh? Para que platiquemos, de todas maneras. Gracias, Leo Rey, le damos un aplauso a Leo Rey. Este es un encuentro, Raquel, en exclusiva. No te habían juntado, nunca entiendo en un programa de televisión, Leo Rey, contigo. No, nunca, primera vez. Así que la gente va a tener más que la posibilidad. Vamos a todos a vivir lo que es este encuentro. Claro, porque en algún minuto se habló de ciertas rivalidades que habían entre ustedes, pero... No, para nada, para nada, el cortario, súper buena onda. Hoy día va a quedar manifestado, hoy día se lo vamos a presentar a la gente. ¿Qué sientes tú que, no sé, tú viniste con hartos músicos, pero él te gana, él viene con... No, que te está invitando a todos. Sí, sí, yo traté de ganar, le traté de presentar, pero la verdad es que ya me ganó Leo Rey. Así que estoy a la espera, no sé qué más sorpresas tendrá. Y ojalá poder ahí un poco llegar a lo que está haciendo él. Por primera vez en la televisión o en un programa de televisión, compártense... ¡Abérico y Leo Rey! ¡Abérico y Leo Rey! ¡Abérico y Leo Rey! Quiero ser más que tu amigo, solo en sueños poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánta y seis músicos Ah Sí, y bueno, el otro día, bueno, tocamos 155 porque el Juanca, ¿dónde estáis? Bueno, el Juanca tenía un tema de un romadizo Entonces no podía ir, bueno, y se notaba la diferencia, se notaba la diferencia Y... Bueno, pero gracias, gracias a mi público, pero en todo caso igual Gracias a Dios, su mamá le pudo preparar un diario con mentolar, se lo puso en el pecho Y se mejoró Y bueno, gracias a Dios, hoy día pudimos contar con su presencia Qué bueno, qué bueno Así que bueno, súper contento, por lo cual le quiero decir que esta nueva canción Se la quiero dedicar a una persona que ha sido muy importante en mi vida, en mi carrera Es una persona que también... Perdón, Felipe, por emocionarme Sí, tranquilo Es una persona... Tranquila Es una persona que yo estoy seguro que yo he sido un aporte en su carrera Y estoy seguro que yo también he sido un aporte ¿Pero estás hablando del Alexítico? ¿De quién estás hablando? No, no, no quiero referirme al innombrable Ay, 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 ay Sí, bueno, quiero referirme a una persona, quiero decirlo en dos palabras Con nombre y apellido A-Mérico Ah, no, no Me quería saludarlo, si quieres te sientas un ratito Qué bien Que biiiiiiiii!!! Que biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sigamos con el programa Qué bueno verte ¿Qué rick y tick-o? ¡Ah! Hola Lidito ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Te queda bien estrecho el trance? Está, está un poquito gordito ¿Permiso, permiso? Ah, le llega un mensaje ¿Mensaje de texto? Sí Ahora sí ¿Sí? Ah Sí, lo que pasa es que estamos comunicados por mensaje de texto A mí siempre me gustó comunicarme así, así que de esa manera estamos súper atentos, permiso Oye Lidito, bueno, ustedes me imagino que, no sé, son amigos, se conocían A ver, estaba junto antes Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mami? Bien, bien ¿Tu papi? Todo bien ¿Tu hermanito bien? Todo bien, bien ¿La familia? Todo excelente Qué lindo Qué lindo Sí, tu mami está bien Sí, todo bien Qué bueno ¿Tu papi? Excelente Sí, bueno, con Américo ¿Con amigos se conocían? Sí, por supuesto, de todas maneras Con Américo siempre nos hablamos por teléfono Él me llama a mí, me pide consejos O sea, hablan constantemente, hablan por teléfono Sí, por supuesto, de todas maneras, yo por lo cual yo también lo llamo siempre para darle grandes consejos, cosas que puede hacer en su carrera, las cosas que puede mejorar, creo que él siempre me escucha y yo también lo escucho a él y creo que es súper importante, por supuesto, de todas maneras la relación que hemos forjado Pero Leo, perdón, hablan con cierta frecuencia entonces Sí, por supuesto, bueno, hemos hablado solamente dos veces Ah Eh... Bueno, la primera vez hablamos siete minutos, la segunda vez tan solo cuatro, eso da un total de... once, de once minutos Y eso da como resultado una linda amistad Ah, eso... Oye, Leo, después de... Leo Buena persona Sí Muy buena persona Sí Es un rey Es un rey Leito, después de ver a Américo en el Festival de Viña, ¿tú quisiste...? La tía le está preguntando Leito, Leito ¿Sí? Después de ver a Américo actuar en el Festival de Viña, ¿tú quisiste imitarlo? ¿De ahí decidiste dejar el grupo la noche o no? Bueno, nunca imitarlo Ya Como me gustan los imitadores Ya Eh... Ya Pero por supuesto, eh... que igual nunca hay que olvidar de que, bueno, yo fui el precursor de la música tropical, Leo Rey Ya Fue el precursor y fue uno de los primeros, por lo tanto yo sé que en ese sentido él me tiene mucho respeto por todas las cosas que yo hago, así que... Leito, perdón, pero ¿tú sigues cantando las canciones del grupo la noche o no? Eh... sí, por supuesto, de todas maneras Ya Eh... yo siempre fui el rostro visible durante mucho tiempo, tocando las canciones del grupo Y bueno, yo era la persona que siempre se quedaba para después hablar con las fans Eh... llevo a tomar once, en algún momento también tuve que hacer algunas cositas con las fans Y bueno, mientras, bueno, mientras los demás del grupo se estaban dormidos Sí Yo... eh... y bueno, yo a seguir cantando las canciones porque igual, eh... es... eh... por supuesto es como pedirle a Luis Miguel que no cante la incondicional O... o el mismo caso de... de Frank Sinatra, que no cante Miwai, por ejemplo Eh... o por ejemplo los Beatles, que no canten Hell Hell, I need somebody, Hell, not just anybody, Hell, you know I need someone Américo Américo, me llama la atención la técnica vocal de Leo, como hace esos fraseos Tú podrías, por ejemplo, ¿te sabes alguna canción de Américo? Sí, bueno, por supuesto, de todas maneras Eh... me sé todas sus canciones y bueno, estoy seguro que él también, por supuesto, se sabe todas las mías Eh... bueno, podría tararear un poquito Si hoy te vas... te vas, te vas, te vas... te vas, te vas... te vas, te vas... pero es todo ooooh... loco Bueno, un poquitito Sí, por supuesto, de todas maneras Oye, pero volviendo un poco a lo que estabas comentando recién del grupo de la noche Tú trataste, nos mencionaste que en el fondo tú hacías todo Tú hacías todo y ellos no hacían nada ¿O querías que hiciste decirnos un poco de eso? Eh, bueno, sí Ya, gracias, gracias Más o menos Bueno, no quiero decir cuál fue la persona que produjo todos los problemas en la banda No me gustaría decirlo ¿Pero el manager fue el manager? No es músico Ah, ya, ya, está claro No sé, el manager No quiero decirlo para no entrar de que te digo como está en conflicto No me gustaría decirlo Pero parece que el contacto más directo Pero no es músico No, no, sí, ya entendemos que es el manager Pero el contacto más directo con las fans y eso lo tenías tú, parece, más que el grupo Sí, por supuesto, de todas maneras, yo sí, el 150% de toda la banda Yo siempre me quedaba ahí, Francisca Yo era el que estaba ahí como haciendo todas las cosas A veces ellos hacían playback Y yo cantaba Sí, vos ¿Tú encuentras que es lo mismo, por ejemplo, tocar un acordeón que cantar? No, porque nosotros teníamos más de tres shows a la noche Y el acordeón, por ejemplo, tú no tienes problemas con la gargantita Ni con la cosa de la apretá y soltá y Pero las cosas que decía yo, bueno, pero Quiero ser más que tu amigo Oye, Leo Eso no, te lo he dado un acordeón ¿Estás ganando? Leo, como solista, como solista estás ganando mucho más que ser uno más del grupo en la noche Bueno, sí, por supuesto, de todas maneras, ahora recién estoy empezando a ver todo lo que es Lucas Igual yo me compré un auto, pero me lo compré a 30 años Y bueno, son cosas que ojalá ahora espero Estoy súper al día en todo caso Con las cuotas y todo eso, a pesar de que después me he hecho caro y todo eso Yo soy súper ordenado Ya Ya que has cantado, tú, como, nos has mostrado ¿Puedo cantar algo así como para que entremos en onda, sí? ¿Puede ser o no? Perdón, no, sí, Belén Por favor, un dúo de los dos Bueno, pero antes, antes, bueno, antes de calentar motores Primero quiero agradecer a todos los fans que vinieron a verme a mí y a mi gran amigo Américo ¿Querés servirte algo? Sí, por favor Algún vasito de agua, un chocolate, un boracrema No, refresco, bebida, graciosa Un chocopalda, un chocofruna, ¿no? No, refresco, bebida, graciosa, lo que quieras, lo que quieras Dame un segundito Belén, era un dúo de los dos, ¿sí? Sí, un dúo de los dos, por favor, un cánico Pero, por favor Sí, por supuesto Lo voy a abrir Fíjate, cuesta que abra Bueno, para circuncidarlo Para que no se chorree, para que Eso la se viene a la gran cantidad Sí, bueno, por supuesto Ah, bueno, los actores seguramente No, no le hace bien Si a alguien le puede afectar a las cuerdas vocales ¿Cantarían una canción de Leo o una canción de Américo? ¿Qué canción cantarían? Yo creo que Leo Yo creo que una de Américo porque yo soy generoso Ya Sí, por supuesto ¿Qué puede ser? ¿Te vas? ¿Que levante la mano? Bueno, eh Y hoy te vas Dale Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas Pero solo con la de Américo Voy a buscar la guitarra, espere, te ves ¿Alguien tiene una? Gracias, Felipe Ay, qué bueno verte ¿Tu mami bien? Bien Excelente Tu papi Qué bueno Increíble todo Todo es maravilla Oye, ¿sabéis con quién me encontré en los días? Con el Rodri ¿Con el Rodri? Sí, súper simpático Bueno, un amigo común que tenemos Así? Así es Les deseo toda la suerte a ustedes en la teleserie Gracias Por supuesto, a todas maneras Gracias, Felipe De nada Vamos a hacer un poquitito de música Bueno, yo siempre toco todos los instrumentos Que esa era una cualidad que tenía Leo Rey Vamos a hacer una cosa a la cuenta ¿No te vas? Tío No, espera Sígueme a mí, sígueme Ah 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 Suba un poquito la guitarra Espérate un poquitito Vamos a hacerlo a la cuenta de Teresa Vale, vale Tres Un, dos, tres Hijo, oíte No, entraste antes Vámonos, vámonos No te pongas nervioso No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a tomar el tomo El tomo Y Y Y Y ¿Sabes lo que pasa? Que estás sacando la voz de la garganta Tienes que sacarlo de aquí, de la guatita De aquí De aquí De aquí Así Así sale mucho mejor el aire de la guatita Tú tenés igual de la guatita Un saludo a todos mis fans A toda la gente Buenas noches Un saludo a Facebook Mira, vamos a hacer una cosa Y oíte No, 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 no No, no, no Dame un poquitito Permiso Eh, ¿te puedo tocar? Sí Que no, por favor Vamos a sacar la voz Vamos a sacar bien la voz A ustedes en teatro seguramente se lo enseñaron Vamos, relaja un poquitito Relájate 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 De la guatita De la guatita Cuando... Dale, a ver Inspira, inspira Eh, bota, bota Eh, no, 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 no Queda aquí, queda aquí Espérate, espérate Ahora sí Ahora sí Inspira Ahora aprieta aquí Como... Eso es Eso es Eso es Oye, es súper buen alumno él Sí Es súper buen alumno Y aprende súper rápido Y bueno, yo leo rey Dando todos los consejos Y sin pedir nada a cambio Que eso es súper bueno Porque si a él le va bien A mí me va bien Qué buena persona Si a ti te va bien A mí me va bien Si a todos nos va bien Todos nos potenciamos Y eso es súper bueno Por supuesto, de todas maneras Porque este mercado Es súper chico Entonces esto puede dar vuelta En cualquier momento Y podemos enfrentarnos A distintas otras cosas Y a mí me gustaría mucho Poder internalizar mi carrera Y poder llegar a distintas Extremidades Internacionalizar Ah, bueno, eso, eso Internalizar mi carrera Eso también Eh, y llegar a distintas partes Del globo terráqueo A distintas extremidades Como que... Como son nuestros sueños Por ejemplo Bueno, para nosotros Creo que también es un privilegio Tenernos a nosotros juntos Yo siento que es como Tener a un Marc Anthony Con un Luis Miguel ¿Te sorprendo? Quiero ser más que tu amigo Acariciarte Y besarte Quiero ser más que tu amigo Por ahí va, ¿sí? Sigue Sigue, por favor, sigue Tan solo en poder tocarte Poder tocarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte Cuánto te amo ¿Por favor, sí? ¡Por favor, sí? righto ¿Por favor, sí? ¿Por favor, sí? ¡Por favor, sí? ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Lo que pasa es que tuve una visión, una premonición, estaba soñando que Américo me asistía en todo y que en todas mis actividades y de repente yo estaba en la calle así, me iban a atropellarme y llegó Américo, me salvó la vida, se tiró encima mío. ¡Oh! ¡Oh! Perdóname, pero estoy realmente emocionado. Agüita. Sí, por favor. Sí, toma agüita. ¿No queda Loli? ¿No queda Loli? ¿No queda Loli? Sí. ¿Son mensajes de texto parece? Sí, son del grupo La Noche. ¿Qué pasó? No, súper buena onda todo. Sí, sí. Renuncel vocalista. ¡Oh! ¿Están enojados? No, nosotros nos tratamos así. ¡Ah! 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 Están súper enojados. No, está todo súper bien. Todo súper bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No lo veáis porque no... ¿Ojo otro? ¿Digo otro? Oh... ¿Qué? Cuando... Perdón. Cuando te esperamos fuera del canal y te vamos a sacarla con... ¡Oh! Esto no es muy buena onda, Deo. Parece que... Nosotros nos tratábamos así. Nos quedábamos bien. Yo con el grupo La Noche siempre nos tratamos así. Y es una relación de mucha amistad. Y le aprovecho a mandar un saludo. ¡Ahí entró! ¡Ah! Pásamelo. Pásamelo mejor. Apenas salgáis, te vamos a agarrar... ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Oh! Van a necesitar seguridad para salir, ¿ah? Yo creo que me voy a tener que ir... ¡Ameri! ¡Otro! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!